bueno 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 mis papis cómo están buenas pero bien mi nombre es leonardo y bueno que estamos de vuelta en un nuevo vídeo de gamer pc en el cual vamos a estar tratando de sacar de la ruleta mágica la aka evolutiva que ha vuelto a free fire después de un año no sé me comentan por favor en la caja de comentarios hace cuánto fue que salió esta arma creo que hace un año bueno más o menos probablemente un poquito menos y pues aquí está de vuelta y otra vez en ruleta mágica así que aprovechen para coger diamanticos del lobby y saquen saquen esta arma con nueve diamantes o 19 después sigue 49 y así que 99 199 creo que ese es el orden no más o menos así que vengo trayendo mi suerte para sacar esta arma después de mi suerte les vengo trayendo patrones patrones de otras personas como de otras personas con esta arma evolutiva les tengo muchas sorpresas así que comparen esas fotos antes de girar no la vayan a cagar miren la mayoría de personas que casi ya se eliminan para sacarla y pues sin más comencemos y bueno mi gente aquí estamos ya en la ruleta mágica vamos a ver cómo me va a mí en esta ruleta es cuál es nuestro los patrones de otras personas y pues nada vamos a eliminar dos casillas voy a eliminar la mayoría de las personas tienden a eliminar las armas para que les salga esta cosa bueno yo elimine este traje porque ya lo tengo y esa tabla que parece horrible y vamos a ver si me sale con nueve diamantes pero vamos a ver cómo me va ahí está se viene y me toca las cajitas de la acá la cual la pueda necesitar porque no tengo fragmentos y esto van a servir el día de mañana viene una recarga con 500 diamantes nos van a dar 20 cajas de éstas para evolucionar hoy ahí me salió mi gente 22 giros ahí está mi gente miren con dos giros a que el arma con 19 diamantes bueno 9 no 9 más 19 con 28 diamantes que perfectamente perfectamente los puercos yo del lobby y pues me fue excelente mi gente eliminé ya saben esos dos el traje y la patineta y ahí está miren voy a seguir girando ahorita porque voy a ver si me sacó la moto que creo que no tengo skin de moto en esta cuenta mi cuenta principal de free pues la perdí porque me suspendieron el facebook no sé qué pasó pero bueno no hay tiempo a llorar así que esa es mi primera arma evolutiva en esta cuenta de nuevo en la nueva cuenta por cierto amigos ahora si les vengo trayendo patrones para sacar esta arma patrones 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 lo único que tienen que hacer es mirar a ver con cuál de todos los patrones les puede ir mejor no sé son de otras personas así que ahí está entonces nos vemos ya saben la y comenta y suscríbete los dejo con los patrones para sacarse de esta hermosa arma chao chao no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.